Yo te voy a contar algo que no quería contarlo a través de los medios, pero te voy a decir, porque precisamente viene a esto, a través de las redes sociales de su servidora, en el grupo de WhatsApp, hubo un hombre que se atrevió a mandarme unas imágenes, no sé si son de él o no, de su cuerpo, imaginen que esto, sí, desnudo, entonces, no queda ahí, Gerson, y lo voy a decir porque basta de quedarnos calladas, después insiste hace rato con una videollamada, imagínate la misma persona. Obviamente ya bloqueamos, ya tomamos cartas en el asunto. Yo lo comentaba con el equipo y digo, y si esta persona, obviamente esta persona vive aquí, ¿dónde, o sea, qué tenemos que hacer para denunciar a estas personas, a este sujeto? Evidentemente, pues sus redes y todo esto es falso, ya estamos investigando para revisar y tomar cartas en el asunto, pero nuestras niñas están expuestas a esas cuestiones. Creo que lo primero que tenemos que hacer, porque a mí me enerva, me enoja, me pone muy, muy mal, porque nuestras niñas están expuestas a eso, si estamos expuestos nosotros, no es un tema de una broma, no es un tema de, o sea, es un tema delicado. Una persona que se atreve a hacer eso, con quien sea, se va a atrever a otras cosas, Gerson, y se va a atrever con una niña, se va a atrever con un niño, con un menor de edad. Eso es justamente las prioridades para atención a nuestras jovencitas. Si nosotros, yo tengo casi 50 años, me indigna esto, ¿cómo no nos va a indignar la situación que viven las jovencitas? Que lamentablemente muchas de ellas ni siquiera tienen, yo tengo ahorita, gracias a ti, la ventaja de un micrófono y una cámara enfrente, y las niñas que no tienen a veces ni siquiera condiciones de poderlo contar en casa. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que poner como prioridad. Y de cómo defenderte.